Música Pareciera que soy el único Pelabola, pelabola Veo gente gastando plata Como si nada, como si nada ¿Cuánto vale esto señora? Cinco dólares, cinco dólares Si yo no gano en dólares No me jodas, no me jodas No he puesto un pie en el centro comercial Me caen como si fuera estrella detrás Oro, 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 oro El séptimo dólares, el séptimo dólares Oro, 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 oro El séptimo dólares, el séptimo dólares Creo que soy el único Pelabola, pelabola Conozco gente haciendo plata Que te cagas, que te cagas ¿Cuánto vale eso señora? Five dollars, five dollars Si yo no gano en dólares No me importa, no me importa Cuando camino por el centro comercial Me caen como si fuera caja del clan Oro, 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 oro El séptimo dólares, el séptimo dólares Oro, 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 oro El séptimo dólares, el séptimo dólares Oro, 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 oro El séptimo dólares, el séptimo dólares Oro, 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 oro El séptimo dólares, el séptimo dólares La fiebre del oro No, 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 no Efectivo dólares La fiebre del oro